Hola a todos, estamos nuevamente en este segmento Lidera tu vida y tu carrera para una vida plena Hoy, Olguita y yo les vamos a presentar una de nuestras cápsulas de salud y bienestar holístico Cuéntanos, Olguita, de qué se trata hoy nuestra cápsula y quién es nuestra invitada especial Claro que sí, Ana María Tenemos a Elba Patricia Ser, que estará comunicándose con nosotros desde Chicago, Illinois Bienvenida, Elbita Estamos aquí listas para que nos presentes el tema de conexión integral y liderazgo Bienvenida Gracias, Olguita y Ana María, es un placer acompañarlas hoy Saludos a todos, bienvenidos a esta cápsula de salud y bienestar holístico Hoy titulada Conexión Integral y Liderazgo Mi nombre es Elba Patricia, soy una apasionada de la sanación holística Maestra Reiki, montora de mujeres, coautora del libro Mujeres que nacen con la luna Y también soy fundadora del Centro Holístico Colibrí en Gurney, Illinois Hoy quiero compartir con ustedes la importancia de conectar mente, cuerpo y espíritu Para un liderazgo auténtico y un liderazgo consciente, un liderazgo responsable El tema de la conexión integral se refiere a la armonía entre nuestra mente, cuerpo y espíritu Esta conexión es esencial para vivir de manera plena y liderar con autenticidad Cuando estamos alineados internamente podemos tomar decisiones más acertadas, más empáticos, inteligentes, resilientes Manejar el estrés de manera efectiva es muy muy importante Aquí en nosotros, en el Centro Colibrí, trabajamos con diversas prácticas de sanación Como el Reiki, la meditación, el coaching ontológico Para ayudar a las personas a lograr esta armonía He visto como varias personas que vienen a estas prácticas Transforman su vida no solo mejorando la salud mental, física de las personas Sino también potenciando sus habilidades de liderazgo Aquí les dejo tres tips para una conexión integral y de liderazgo Tip número uno, practica la meditación diaria La meditación diaria es fundamental para una conexión integral Dedicar unos minutos cada día, en la mañana, en la tarde La meditación puede ayudarte a centrarte, a reducir ese estrés Mantener un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu Esta práctica no solo mejora tu bienestar personal Sino que también te permite tomar decisiones más claras, más efectivas Como un líder Al meditar, te concentras con tu esencia interior Lo cual es crucial para un líder con una autenticidad y una conciencia muy, muy clara Tip número dos, fomenta la autoobservación y el autoconocimiento Es súper importante El liderazgo auténtico comienza con conocerte profundamente Fomenta la autoobservación y el autoconocimiento a través de técnicas como el coaching ontológico Esta práctica te ayuda a identificar tus fortalezas, tus virtudes, las áreas de mejora Así como entender tus motivaciones y tus valores Al conocerte mejor puedes liderar con mayor claridad y propósito Inspirando a otros y a tus mismos amores y a ti mismo también Práctica número tres Integra prácticas colísticas en tu rutina Así es Integra prácticas colísticas como el Reiki, la respiración consciente y la visualización en tu rutina diaria Puede transformar tu enfoque de liderazgo Estas prácticas te ayudan a armonizar tu energía, liberar el estrés acumulado y mantener un estado de equilibrio y bienestar al mil Al estar en sintonía con tu energía, tus emociones, puedes liderar de manera inteligente, muy efectiva Mostrando empatía y resiliencia en tus intenciones y en tus decisiones Aquí tienes estas tres prácticas, estas tres tips que quieres fomentar todos los días Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de escuchar sobre la conexión integral y su impacto en el liderazgo Los invito a visitarnos acá en Centro Colibrí para conocer más sobre nuestros servicios y talleres Recuerden, cuidar nuestra salud mental y practicar el bienestar holístico No solo nos beneficia a nosotros mismos, sino también a las personas de nuestro alrededor, a nuestros amores Así es que gracias nuevamente por su tiempo y nos vemos en la próxima cápsula Hasta pronto